Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos. A esta hora estoy un poco ya tocando fondo porque 87 años son muchos. Pero el corazón late fuerte, la cabeza también, y hay una disposición a seguir mientras tengamos esas condiciones de poder pensar y sentir lo que necesitamos hacer. Ya no es una obligación, sino es un deseo enorme continuar con nuestra tarea de reivindicación de los derechos humanos, implementación de todo lo que se ha ganado, que no se pierda, y sobre todo el encuentro de dos generaciones, que son primero nuestros nietos que son desaparecidos vivos, que sabemos que pueden estar en tantas partes del mundo y por el mundo andamos justamente para dejar esta búsqueda. Pueden haberse ido para búsqueda de trabajo, de aventura, de estudio, y estar viviendo y teniendo esa duda interna que a veces no se sabe comprender y hay que ayudarlos. Por eso en Europa hay una red europea por el derecho a la identidad, que funciona hace muchos años ya, nació en España y también ahora está en Italia, en Francia y seguramente Holanda y otros países en los que, por supuesto, podemos encontrar nietos. De hecho ya los hemos encontrado, muchos de ellos, en Chile, hemos encontrado en Paraguay, hemos encontrado en Uruguay, hemos encontrado en México y en Estados Unidos, y también en Holanda. Entonces, ¿por qué no podrán estar por ahí? Y a lo mejor es necesario, aunque la distancia hoy ya no es la misma de antes con un llamado, uno está hablando con China en el segundo, así que es posible todo. Bueno, primero agradecer estas jornadas porque realmente entre amigos esto sirve para replicar, hacer una réplica de lo que cada uno siente, quiere y aprendió o comprendió de lo que se ha escuchado. Diferentes voces, diferentes opiniones, pero con un fin común, el derecho a la identidad. Recién hablando con las periodistas que me hicieron la nota, me preguntaban también qué era para mí la identidad. Bueno, el motivo que tenemos las abuelas de lucha hace 40 años es buscar los nietos, el derecho de ellos a saber quiénes son, de dónde vienen, por qué son rubios o morochos, por qué les gusta comer tal cosa o no. Y en el caso particular de mi nieto, que fue criado en el campo, y es músico, porque quiso ser músico. Y él nos explicaría por qué si estaba preparado para otra cosa, por quienes lo criaron, para hacer tareas de otro tipo, y sin embargo se reveló y lo hizo hoy, está en Estados Unidos dando unos conciertos exitosos y va a seguir por, perdonen que yo esté babosa. Pero es así porque saben que me costó 36 años junto a mis compañeras encontrarlo. A veces me preguntan si yo pensaba, si tenía optimismo, sí. Si no, no hubiese seguido. Si yo no tenía optimismo y bajaba los brazos, decía no, ya no, 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 no. Como lo que falta también estoy seguro que vamos a encontrar, porque tenemos ya una nieta más, hace poquito, está todavía el panorama no muy claro ni explicable. Ya daremos a conocer a través de la CONADI, que está trabajando el tema junto con la justicia, toda la historia completa. Por ahora está incompleta, pero es una nieta y sabemos quién es su mamá. Entonces para nosotros es un éxito dentro de esta oscuridad de lo que ha hecho la dictadura cívico-militar, que fue hacerlo todo en la clandestinidad y sin que se supiera nada de lo que se iba haciendo ni cuál era el destino de las víctimas. Y bueno, el derecho a la identidad está expresado para muchas situaciones, ¿no? Cuando nosotros buscábamos a los nietos, no hablábamos de identidad. Yo quiero a mi nietito, yo quiero a mi nietita. ¿Qué será? ¿Una nena, un varón? ¿Dónde estará? ¿Quién lo criará? ¿No? Como preguntábamos, ¿dónde estará mi hija? ¿Estará en una policía, en una guarnición militar? Y buscábamos por ahí, éramos inocentes porque no sabíamos el plan siniestro que traía esa dictadura. Así que ahora damos en la ignorancia, corríamos riesgos tremendos porque éramos peligrosas y molestas. Yo creo que nos dejaron caminar porque éramos mujeres. Entonces ese machismo, que nos llamaron locas y déjenlas que se van a cansar y se van a ir. Y fíjense que no nos fuimos, todavía estamos dando vuelta en la plaza, gastando las veredas, pero la plaza ya es el mundo también. Ya no está circunscrito a esa marcha que es histórica y ya casi, digamos, como un hecho turístico porque la gente viene a ver el jueves y viene a ver las marcas y hay muchas marcas ahora en el país de esos centros clandestinos de detención que por más de 600 se habilitaron en todo el país. Entonces ese derecho a buscar al principio era así con esa frescura de desconocimiento. Pero fuimos aprendiendo a través de los liberados. Las personas liberadas nos contaban, nos enteramos por ellos de muchas situaciones tremendas, de noticias, de datos. Yo me enteré que había tenido un varón Laura por una persona liberada del mismo lugar, donde estuvo Laura nueve meses y luego de dos meses de quitarle el bebé la asesinaron. O sea, nuestra lucha está impregnada de mucho dolor, pero como supimos, no una persona, todas las abuelas, cada vez somos menos, desgraciadamente, por la edad y la lógica de la vida, pero éramos muchas y todas pensábamos en más allá de nuestro dolor, sino en lo que teníamos que hacer para buscar. Es lo que pasa hoy cuando uno prende la televisión y se pierde una chica de 15, 16 años, en este momento estaba una de ellas, creo que encontrada. Esa familia no se queda quieta. A nosotros nos tocó movernos por 40 años porque no fue una nena, fueron 30.000 personas y más de 500, calculamos, bebitos, nietitos, algunos ya nacidos, otros por nacer. Entonces, eso ya es carne en nosotros. A veces me dicen, ¿y ahora vos encontraste tu nieto? Ya, no, no, no. Misión cumplida para Laura, que en algún lugar está en paz. Para el nieto que encontré, que sabe quién es. Y para mí es la alegría enorme de la familia completa. Pero faltan muchas abuelas esperando sus nietos y no podemos dejar las que ya fuimos ayudadas por ellas a irnos tranquilas y dejarlas que, no, no, a seguir por las que faltan y por los que faltan, por los chicos. Esto nosotros lo fuimos sabiendo de que ya no era cuestión de buscar las caritas en la casa cuna o en los jardines infantes cuando iban creciendo, si no sabíamos nada y el derecho a la identidad nace de ahí. Nosotros no salimos al principio hablando de identidad. No, quiero a mi nieto, quiero que vuelva a mi hijo, así, a lo bruto. Ahora, después, ya con el plazo del tiempo, allá, en los años que ya nos dábamos cuenta de que era otra cosa y ya teníamos gobierno constitucional, nace la necesidad de hacer una convención internacional para los niños, en favor de los niños y adolescentes en Naciones Unidas. Y se presentó un proyecto cuyos tres artículos de identidad lo pusimos las abuelas. Y por eso les llaman los artículos argentinos, ¿no? El 7, el 8 y el 11. El derecho a la identidad, el derecho a vivir con su familia, el derecho a que si sacaron ilícitamente un nieto vuelva al país de origen por tratados internacionales en los dos países de búsqueda o de tenencia. Y a partir de ahí, esta palabra tomó carne en la sociedad y ahora se habla de identidad de todo. Todo tiene identidad ahora. Nuestro ganado tiene identidad porque come pasto y la carne es mucho más rica. O sea, tenemos identidad de idioma, identidad de clima, tenemos identidades varias. Y hay que respetarlas en cuanto a que no nos la cambien con otros idiomas, otras frases y otras palabras confusas. Y hablo de la situación actual. Estamos muy preocupadas las abuelas, por supuesto, porque vivimos años anteriores con el apoyo del Estado, la confianza del Estado, la convocatoria, la reparación y esa cosa de gozar la libertad de expresión. Y el cambio con este nuevo gobierno es muy grande, lo vamos a respetar porque lo han elegido, es constitucional, la democracia más larga de nuestra historia costó sangre y hay que tenerla bien defendida, pero no mancillada, porque no tenemos una democracia. Está muy, como dijo ayer el doctor Zaffaroni, en grave riesgo, en mucho riesgo. ¿Por qué? Porque se está borrando la identidad de nuestro país a través de cambios. Y por eso yo lo que lo visualizo, lo decía, en los billetes nuevos, donde están animales. Y la explicación de un funcionario fue porque son seres vivos, en cambio los otros, ¿cómo? Nuestros héroes están muertos, o sea, hay que borrarlos. La muerte civil, hay que sacarlos de la historia y poner animales. Y están cambiando también todo lo que es la literatura infantil, lo que es para los chicos, todo lo que nosotros teníamos de trabajo institucional sobre el derecho a la identidad, que mandábamos a las escuelas con toda una carta didáctica para que el maestro lo supiera enseñar, porque no era fácil. Eso no va más, no existe. Pero aparte, la negación de justicia, que va a negar muchas cosas más, como estos derechos de los que estamos hablando. En particular, abuelas, preocupadas porque se están cerrando espacios exclusivamente creados para encontrar los nietos que faltan. Cuando dejaron afuera a la procuradora Gils Carbó, se está por cerrar un espacio que se creó especialmente fiscales para que nos ayuden desde el Estado a hacer el proceso entre la CONADI, que es el Estado, y lo que es también el banco, mucho más ágil lo que es darle o devolverle la identidad a los nietos que pueden serlo. Han cerrado espacio dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, en la calle 25 de Mayo, ponen gente nueva que no sabe nada. Y entonces, ¿qué significa eso? De que con globitos y decir que la felicidad es el hambre, cocinar con carbón, ponernos mucha ropa y no prender la calefacción. Es muy tremendo el acoso y el retroceso que significa eso en todos los órdenes de la vida ciudadana argentina. Ya el mundo lo sabe, pero el mundo está muy parecido a lo que pasa acá. Entonces, muchos no se asombran porque están de acuerdo. Nosotros no. Por eso creo que la movilización, la participación, estas charlas en las que podemos compartir preocupaciones, ideas nuevas, ofertas, ofertas, tenemos que hacerlas lo más seguido posible en todos los ámbitos para evitar la pérdida que significa lo que fue ganancia en otro tiempo. Una cosa es que vayan lentos, otra cosa es que rompan lo que se hizo antes destruyendo lo que fue un beneficio para la sociedad. Hablan de una grieta que no es nuestra. La nación lo que produjo el otro día era para esa grieta que es de ellos, poniendo los disparates que puso con un agravio a mi persona inconcebible, porque matando al mensajero matan todo, piensan, piensan, pero nosotros ya tenemos el relevo. Ya el día que no esté ninguna abuela tenemos los nietos preparadísimos para trabajar por nosotros, los que no estemos, y por los que están, y hay que encontrar. Y el caso de esta joven que está acá, es uno de ellos, porque habrán dicho, miren cómo nos salió, que nosotros queríamos que fuera distinta, por algo la robaron, para que tenga la mentalidad opuesta a la mentalidad que tiene ella, pero ella tiene sangre de mamá y papá, tiene el abuelo que ya no vive, la abuela, los primos, y todo un entorno que es ella y su identidad. Y está de acá para allá, porque es mitad y mitad, pero bueno, no importa, está. Entonces el orgullo es ese que nuestros nietos están. Y estando ellos, la historia continúa. Y todo esto que hacemos de vernos, de encontrarnos, de comunicarnos, incluso a decir no estoy de acuerdo con tal cosa, es muy bueno. La convocatoria de ayer en el Parlamento fue llamar a todos, pensáramos igual o no. Pero si en la idea de todos es defender el país, vengan. Y fue muy bueno los discursos y ahora hay que seguirla. Como esto, que también hay que seguirlo, para que, agradeciendo al Flaxo que ponga su fuerza, la universidad, que es nuestro querido amigo, me acompañó en Oviedo a recibir el premio, un premio que nos dio, porque en otros lados nos dan premios. Aquí también. Sí, pero yo me refiero a autoridades. Ustedes, los amigos, sí. Pero no, la gente que tiene el poder. Entonces, recibimos premios afuera acá, golpes. No importa. ¿Saben qué? En lo personal, cada golpe me hace más fuerte y me dan más ganas de seguir. Por eso, a seguir entre todos. Y muchas gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias Estela por estas palabras, por esta lección de vida, por esta experiencia, por este aprendizaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!